Cuando calienta el sol, sigue la risa, con risas y salsas gozarás, vamos a reír, continúa la alegría, la frescura del verano, sigue aquí, cuando calienta el sol. ¿Sabe por cachito o no? Claro. Ya vamos, Juan. Mira, ¿qué nos va a dar de con? Buenas noches. Ay, estoy feliz, chocera. Feliz, chocera, por Dios. Oye, oye, pero ¿por qué? ¿De dónde vienes? De dónde, no me, no me, no me, no chineas, babado con cotas. Me he comprado mi video grabadora, mi VHS. Ahora voy a poder ver mi película, voy a ver la copa también, voy a ver la copa. Oye, oye, oye. Choro, ¿te puedo hacer una pregunta o no? Pregunta, papá. Pero no te ofendas. No, no, no. ¿Tú eres pobre? Claro, ves. Dime, ¿de dónde has sacado la plata para comprar esta video grabadora? ¡Fácil! ¡He vendido mi televisor! ¡Fácil! Tienen darme veinte años pero ya me tienen que soltar Pues si no me sueltan me pongo a cantar Y muchos caerán, sabos, dicen que a toditos el mundo yo esta fe Pero eso no es verdad, sabos, es mentira que a toditos esta fe Me falta usted y usted Libre como Alan que está en Suiza yo soy libre como él Libre como Neira, Figueroa y León Rub y algunos choros más Libre como Belmond que no paga de pedir por la TV Muy pronto lo va a ver, me van a perdonar Y sabré lo que es al fin la libertad A robar, a robar que el mundo se va a acabar Ya no voy a pedir plata nunca más, me la voy a choriar Nunca más volveré a ser estafador, ahora seré ladrón Y si alguna vez me vuelven a agarrar, me tendrán que soltar No hay nada ni por aquí ni por allá Todo está en Gran Caimán Libre como Alan que está en Suiza yo soy libre como él Libre como Neira, Figueroa y León Rub y algunos choros más Libre como Belmond que no para de pedir por la TV Muy pronto lo va a ver, me van a perdonar Y sabré lo que es al fin la libertad A todos los niños ya saben Denme su alcancía, yo se las voy a cuidar Se veré en qué Salud Está bien, bien en Risas y Salsa Desde Venezuela llega como invitada del Gordo y Annalí Bárbara Cuando calienta el sol aquí en la tele Risas y salsa trae buen humor Yo te espero aquí Tumba al agua en la piscina Yo te espero después de este comercial Cuando calienta el sol